Expone en el Centro Cultural Universitario Guadalupe Morlio, una joven artista, profesora de artes visuales y egresada del Instituto Josefina Conte. Cuando las emociones despiertan y recorren un camino hacia lo universal, hay una búsqueda del interior que intenta entender quiénes somos, de dónde venimos y para qué vinimos. Una mirada que se traduce en imágenes y que describen no solo la naturaleza, sino también su influencia en nuestro ser. Lo que no vemos, pero sabemos que existe. Inmaterial, en las esquinas de 9 de Julio y Córdoba.